El Comité Especial del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha dado luz verde a la fabricación y venta de Recanemab, nombre comercial Requenvi, un innovador fármaco desarrollado conjuntamente por EISA y Biogen. Dirigido a la enfermedad de Alzheimer, este medicamento busca frenar su progresión eliminando la beta-amiloide, proteína dañina para el cerebro. Aunque se espera que alivie a pacientes en etapas iniciales, se mantienen preocupaciones sobre efectos secundarios y costos. Con el aumento de casos de demencia en personas mayores, este paso representa un avance esperanzador en la lucha contra esta enfermedad debilitante. En medio de estancamiento en las conversaciones nucleares entre Irán, Estados Unidos y Europa, los líderes de Japón e Irán planean reunirse en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. El presidente Raisi y el primer ministro Kishida discutirán el programa nuclear iraní y las acusaciones sobre la transferencia de drones a Rusia involucrado en Ucrania. Raisi aprovechará la oportunidad para invitar a Kishida a Irán. También se espera que se aborden temas como el levantamiento de activos congelados de Irán en Japón y la seguridad en el desestabilizado Medio Oriente, especialmente en torno al estrecho de Hormuz. El Ministerio de Defensa japonés está finalizando una solicitud de récord de presupuesto de 7.738.5 millones de yenes para el año fiscal 2024. Con el enfoque en el despliegue ágil de fuerzas de autodefensa en torno a las islas Nancy, se asignará parte de este presupuesto a la adquisición de buques y helicópteros de transporte. Para operaciones de desembarco en islas distantes, se prevén barcos móviles y unos 30 helicópteros de transporte. A medida que las tensiones regionales aumentan, especialmente en relación con China y Taiyuan, Japón busca fortalecer sus capacidades de transporte en primera línea. La asignación final podría cambiar en futuras discusiones políticas. Tomoko Orino, una vendedora de 100 años en la tienda Sakura Mitsu de la ciudad de Fukushima, ha sido oficialmente reconocida por el Guinness World Records como la asesora de belleza femenina más veterana. Trabajando para la renombrada marca de cosméticos Pola durante más de 60 años, Orino atiende a 8 clientes y logra ventas mensuales de alrededor de 100.000 yenes. Su enfoque en abordar las preocupaciones de los clientes la ha llevado a este logro excepcional. Pola, cuyos vendedores tienen una notable libertad y longevidad en sus roles, cuenta con alrededor de 25.000 representantes en todo Japón, incluyendo 85 mayores de 90 años como Orino. La creciente longevidad de perros y gatos, combinada con el aumento de hogares unipersonales, ha impulsado la popularidad de la tutela de mascotas. En este enfoque, los dueños planifican con anticipación para el cuidado de sus mascotas en situaciones imprevistas, como enfermedades o mudanzas a hogares de cuidado. La demanda ha aumentado, especialmente entre los ancianos y aquellos que viven solos, quienes buscan proteger a sus compañeros incluso cuando ya no puedan cuidarlos. Programas como Tomonowa en la ciudad de Jiju han facilitado esta tendencia, permitiendo a los propietarios garantizar la vida continua de sus mascotas a través de membresías y tarifas de crianza planificadas. El Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, LIT, ha desarrollado directrices actualizadas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en sectores como el transporte público, como trenes y autobuses. Estas directrices, en línea con los ajustes razonables obligatorios desde el 24 de abril para garantizar que no haya obstáculos significativos para el acceso, incluyen ejemplos específicos de apoyo para el embarque y desembarque. Adaptaciones como puentes de cruce para nivelar las plataformas de estación y vehículo, y asistencia en el almacenamiento de equipaje en taxis, se destacan. Se insta a los operadores a no rechazar asistencias en base a trato especial. El aumento en la tenencia de mascotas debido a la pandemia ha impulsado la búsqueda de opciones de transporte amigables con animales. Para atender a este creciente interés, tanto operadores de autobuses como compañías de ferrocarriles están innovando. B&G, Tokio, que gestiona autobuses turísticos, ha desarrollado un autobús especial con espacios más amplios entre los asientos para acomodar perros grandes. En colaboración con Sumitomo Real Estate, están realizando un experimento de transporte entre hoteles en Tokio y aeropuertos o estaciones de tren. JR Astjapan, Seibu Holdings y Petocoto colaboraron en un experimento de llevar mascotas en el Shinkansen, evaluando alergias y olores. Estas iniciativas buscan brindar opciones más inclusivas para los amantes de las mascotas y fomentar el turismo relacionado con animales. Herbater, una destacada empresa de gas industrial, está planeando un experimento de demostración para utilizar biometano licuado derivado del estiércol de vaca como combustible para cohetes. El biometano se extraerá del biogás generado por la fermentación del estiércol y se aplicará en un cohete operado por la firma espacial Interstellar Technologies en Taekito Un, Hokkaido. Esta innovadora utilización podría aliviar las preocupaciones de los productores de leche sobre el manejo del estiércol y su olor. La compañía espacial, liderada por Taka Fumiori, busca verificar la viabilidad del biometano en pruebas de motor y potencialmente incorporarlo como combustible en el cohete cero para transportar satélites pequeños. En respuesta a la preocupación por los compuestos orgánicos de flúor, FAS, y sus riesgos para la salud, el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado su intención de llevar a cabo una extensa investigación sobre estos compuestos. Los FAS, presentes en diversas aplicaciones como textiles, envases de alimentos y producción de semiconductores, han sido asociados con riesgos cancerígenos. La investigación incluirá experimentos con animales y otros enfoques para evaluar riesgos potenciales y considerar la revisión de los valores objetivo para la calidad del agua. El FAS se ha detectado en ríos y aguas subterráneas en Japón, aumentando la necesidad de una respuesta sólida ante esta preocupación. Un análisis genético de cuervos blancos, que son individuos con una condición llamada albino que les impide producir melanina y los hace de color blanco, ha revelado una mutación característica en la prefectura de Nilgata. El profesor emérito de genética evolutiva de la Universidad de Kioto, Akihiko Koga, sugiere que bandadas de cuervos negros con genes mutantes podrían formarse alrededor de Nilgata, dando lugar a una alta frecuencia de individuos blancos. Los cuervos blancos han sido avistados en la prefectura de Nilgata desde la década de 1980. El análisis de las enzimas responsables de la producción de melanina en dos cuervos blancos reveló una mutación genética común. El estudio sugiere que la probabilidad de individuos blancos aumenta debido a una mayor herencia de genes mutantes de uno de los padres. Los investigadores han trabajado duro para conseguir estos datos, por favor suscríbete, dale like y comparte el video.